Liturgia de las Horas, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, 27 de marzo, completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Tú a quien he buscado Señor en este día, a quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien he cantado Señor en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú a quien yo he negado Señor en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén Salmodia Salmodia Me echas encima todas tus olas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado no puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti Harás tú maravillas por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias Se anuncia en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué, Señor, me rechazas Y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor Dios mío, de día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Del libro de Jeremías Tú estás en medio de nosotros, Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones, Señor Dios nuestro En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos, Señor, Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso Vamos a imitar a tu Hijo Que reposó en el sepulcro Te pedimos que al levantarnos mañana Lo imitemos también Resucitando a una vida nueva Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Bajo tu amparo Nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen, gloriosa y bendita Amén